Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amarte, jovencito Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo te ve Seguir amando mi gusto es Pero chiquitito yo te ve Seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Y así es Cora Es muy mi gusto Y hasta que yo quiera corazón Pero chiquitito yo te ve Seguir amando mi gusto es Pero jovencito yo te ve Seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Y así es Cora